Mi nombre es José Corzo, soy diseñador y escultor. Vivo en Sangritobo, el estado Táchira. Quise saber cómo era que se iban desarrollando las esculturas, el proceso creativo de estas formas. Eso fue lo que me hizo adentrarme en estas vertientes plásticas. Fue prácticamente una curiosidad, que ha sido un desarrollo personal y aunado a profesionales de otras áreas plásticas también, como lo de la arquitectura. Lo que me motiva a mí a desarrollar un trabajo plástico, un trabajo artístico, es una necesidad de orden espiritual y de orden material. Hay cosas que necesariamente no he visto creadas y por esas razones las materializo. Han pasado desde lo figurativo, la figura humana, a lo abstracto. Me manejo con varios materiales, desde la piedra, el metal, el concreto, los acrílicos. La verdad es que todo está inmerso dentro de una visión artística, todo está supeditado a un diseño, desde lo que vestimos, lo que comemos, lo que usamos. Todo está supeditado a un criterio de orden estético. Eso para mí es el arte.